Bienvenidos una vez más a esta edición de Alcierro, estamos en nuestro segmento final analizando la situación de los derechos humanos en Centroamérica, particularmente la situación de la mujer. Conversamos con Gloriana Rodríguez, especialista en derechos humanos y miembro del Instituto de Gobernabilidad, Patricia Navarro, especialista en derechos humanos y miembro del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional y ahora se nos incorpora desde Nicaragua, Reina Rodríguez. Reina, gusto saludarla. Sí, mi, buenas tardes. Reina, hemos estado viendo aquí con Gloriana y Patricia alguna situación particular que tiene que ver particularmente con lo que es el sector más vulnerable de la sociedad, los estratos más bajos en los cuales la mujer está siendo víctima de una situación aún más dura que el resto de la sociedad o que el resto de otras mujeres. ¿Cómo se manifiesta hasta en Nicaragua? Bueno, este, la Red de Mujeres contra la Violencia, que es una organización, un espacio nacional que adicina a más de 113 organizaciones a nivel nacional de todo el país, igual las 79 mujeres voluntarias que están dentro de nuestro espacio nacional, han venido reportando a través del Observatorio Nacional 47 mujeres asesinadas a nivel del país, siendo recurrentes en los lugares más con asesinatos Managua y la costa caribe nicaragüense, la costa atlántica. La Red de Mujeres contra la Violencia ante la situación del incremento de los homicidios de denuncia que desde hace dos años la ley 779, una ley de iniciativa del Movimiento de los homicidios 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 no acceden y realmente no se encuentra justicia por la falta de la política de presupuesto y voluntades del gobierno de Nicaragua. Realmente esta situación en la que estamos viviendo las mujeres en Nicaragua nos tiene bastante alarmante porque la manera de la asesinamiento de las mujeres es bastante cruel y bastante sangrienta y eso nos ha llevado hasta el día de hoy hay 37 niños de cuerpo a los menores de 15 años que han quedado de maldad a manos de quienes están estas niñas y niñas que están a manos de una madre asesinada y un padre estrofo de la justicia. Me parece que la situación es tan grave que el gobierno de Nicaragua acaba de declarar emergencia nacional por los homicidios, ¿es así? No, realmente las organizaciones de mujeres a nivel nacional hemos declarado alerta roja porque el estado de Nicaragua hasta el día de hoy no se ha pronunciado realmente ante la situación de feminicidio. En este país es más importante la droga, las calles, otro tipo de situaciones, menos hay un interés del estado de Nicaragua alrededor del tema de violencia. Pero no fue doña Rosario, no fue doña Rosario Morillo la que hizo la declaración. No, en ningún momento esta señora ha hecho ese tipo de declaración, al contrario, se han venido quedando calladas ante la situación de violencia que vive el país. La que hemos declarado alerta roja han sido las mujeres, las organizaciones de mujeres de este país porque ya hay momentos en que el gobierno de Nicaragua asuma con mucha responsabilidad en la situación que estamos viviendo las mujeres en Nicaragua. Permítame, permítame retornar con Gloriana. Gloriana, hay un aspecto que usted me mencionaba fuera de cámaras que me quisiera que lo denuncien en este momento que tiene que ver con lo que usted llamó la hiper... Hipermasculinidad. Hipermasculinidad. Sí, lo que se está dando en Centroamérica, bueno, en Latinoamérica, pero más que nada en Centroamérica, es el surgimiento de actores violentos no estatales. Eso hace referencia a las pandillas, al crimen organizado y a los carteles. Y todas estas organizaciones parten de una visión hipermasculina, tóxica, de tal modo que la violencia es parte de la cultura. Uno podría... ¿Cómo? ¿Qué hacen ellos, por ejemplo? Por ejemplo, entre los pandilleros y los mareros sabemos que uno de los ritos de iniciación es o matar a un hombre o violar a una mujer. Y después de entonces, de tal modo que la violencia es glorificada. También sabemos que esos mismos pandilleros en países como El Salvador, tienen una agresión contra las mujeres transgénero, que incluso si ellas se encuentran en espacios públicos, ellos les cobran dinero por estar ahí y si no las agreden físicamente. Una atrocidad increíble. Patricia, su conclusión, por favor. Yo lo que quiero es concluir diciendo que no se trata de más leyes. Se trata de trabajar en cambios de conciencia. Hay que trabajar en lo que ya existe, mejorarlo, darle apoyo a las mujeres, trabajar en una verdadera equidad. Porque este asunto de la violencia va desde lo más profundo del ser humano. Se requiere una cultura de paz y eso implica un cambio de conciencia, un cambio de pensamiento para que haya un cambio social realmente. Y esto puede llevar muchas décadas. Pero es necesario hacerlo ya. Es urgente porque la violencia nos está ganando la batalla. Muchas gracias Patricia. Muchas gracias Reina Rodríguez desde Managua por su participación. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, Gloriana. Esperamos tenerla en otra ocasión. Muchas gracias a ustedes por su participación en este programa de Alcierre. Y nos vemos la próxima semana en otra edición de este programa.